Que a mi vengan viles de penas Que a mi vengan muchas tempestades Aunque un ejército anda alrededor y levanta guerra Aunque la tierra no desfruto Aunque el cielo ya no me ayude Yo viviré confiado porque Dios siempre estará Conmigo No, no, su gracia no me dejará No, 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 es un amor que me apartará Mi Dios está conmigo y de nada te veré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Ningún mal me dañará Y con el ministerio musical Escogidos de Cristo hermano Seguimos cantando su nombre Las luchas y las pruebas no nos detienen Seguiremos adelante No, 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 su gracia no me dejará No, 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 no Me dañarás